Simboliza edificio Antonio Abraham La Violeta El arribo de la modernidad a Toluca Toluca, México.Durante muchos años el edificio Antonio Abraham fue considerado el rascacielos de la ciudad de Toluca, así como un emblema para la capital y, por décadas, referente comercial al ser La Violeta la mercería más grande que durante 89 años brindó servicio a costureras, amas de casa, sastres e incluso tocineros. Es un inmueble que simboliza la llegada de la modernidad al municipio. . Algunos historiadores coinciden que el movimiento Ardeco entró por la carretera México-Toluca, pues el monumento a la bandera, diseñado en ese estilo, da la bienvenida a la ciudad, y que salió por donde se encontraba hasta hace unos años el monumento a los niños héroes, conocido popularmente como Cama de Piedra, que también tenía influencias de ese estilo arquitectónico que dejó cerca de 300 años. . 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